Esto es una producción de subterráneos.com.m A mí me parece que la música es definitivamente una de las artes que más permite esa creación colectiva y ese disfrute colectivo. Lo que vemos aquí finalmente son un grupo de músicos que prácticamente no habían tocado juntos nunca. Hay algunos comentarios de, bueno, sí nos conocíamos, habíamos tocado alguna vez, habíamos hecho algo, pero así como esta orquesta que fue de Guanavista, nunca habían tocado. Y es una cuestión que se da mucho en el jazz, que se da mucho en la música frantillana. Ese conjunto, digamos, de estrellas, en este caso no es así, pero por ejemplo en la salsa, en el jazz latino, no lo podemos ver mucho, que de pronto forman una orquesta para un solo disco, músicos que tiene cada quien su propia banda. Dave Valentine que toca la flauta y su banda toca la flauta en una orquesta, en la que Quito Puente es el timbalista, en la que Danilo Pérez es el pianista. Es decir, se da mucho esa colectividad de estrellas, digamos, porque al final la caezón musical, la ejecución musical, es un ejercicio colectivo. Y se nos ocurrió que un buen ejemplo de este funcionamiento es una orquesta sinfónica. Y una orquesta sinfónica lo hicimos así porque es una expresión muy grande de músicos. Y entonces ahí vemos desde el individuo, que es un violín, que forma parte del grupo de violines, que a su vez forman parte del grupo de cuerdas, que a su vez forman parte de toda la orquesta sinfónica. Y el momento en que uno de ellos falla, pues está haciendo fallar toda esta expresión colectiva. E insisto, en el jazz, en esto, lo dice en algún momento también en el documental, que a Rubán González le escuchan mucho las descargas, estas improvisaciones, donde los músicos tienen que estar pendientes unos de los otros, ¿no? Para entrar en el momento oportuno y aportar lo que en el momento quieren aportar. Entonces, esa improvisación habla precisamente de esa creación colectiva, porque los que están basados en una música ya existente, en ese momento están creando juntos y tienen que estar pendientes uno de los, de todos los demás y apoyarse mutuamente, ¿no? Es decir, en el momento que entra, por decir, el solo de piano, bueno, los demás, las percusiones, los demás tienen el bajo, tienen que llevar un poco el ritmo de lo que está proponiendo en ese momento el pianista. Y termina el solo del pianista y arranca el solo del saxofón, digo, porque es una cosa, y entonces los demás se ponen a servicio del saxofón. Entonces, yo creo que la música es una perfecta expresión de la creación colectiva en términos generales, y también desde mi punto de vista de la escucha colectiva, ¿no? Porque yo siento, al menos desde mi punto de vista, que por mucho que tú vayas a un museo y estés rodeado de gente mientras observas un cuadro, una fotografía, alguna obra de la historia, la experiencia no es tan contagiosa, no es tan colectiva como puede ser un concierto. Un concierto te puede ir prendiendo mucho lo que está sucediendo en el escenario, pero también te puede ir prendiendo mucho lo que está sucediendo abajo del escenario. Es contagioso, digamos, ¿no? Lo que va sucediendo en un concierto es contagioso. El nacionalismo de la campaña de Sherlock Holmes El reina es algum por ahí, são muitas banderas, en Anytime Nos justification Gracias.